Noticias Vallevisión Los haitianos se le dio O más bien a todo aquel que no estaba regularizado Se le dio un plazo Se le dieron facilidades Se le colocaron esta feta para que se regularizaran su situación Y no lo hicieron Pero de nada sirve con que se produzcan las repatriaciones Si no se pone cuidado en la frontera La frontera debe de ser vigilada y custodiada Y sobre todo no hacer negocio con el tráfico de haitianos a la República Dominicana O sea que estoy totalmente de acuerdo Con que el que no tenga documentos se ha repatriado a su país de origen Noticias Vallevisión